No hay la forma de hacerte entender Si solo soy un pecador Que no puedo hacerte feliz Si mi alma es libre como el Cristo Que no diera por quererte Que no diera por ser solo de ti Si mi vida está vacía Porque el destino lo ha querido así Porque el destino lo ha querido así Que dijiste que te ibas como nube que lleva el viento Pero yo sigo pensando que habrá una de cada cuento Por eso vuelvo y te digo Como el viento Que mi alma está vacía Igual que el cuento Tintor de santo y alcova Que pintas en el espejo Píntame un pecado nuevo Para no alcanzar el cielo Porque yo soy pecador Como el viento Que todo mira y se va Igual que el cuento La magdalena lloró A los diez de acá señor Que se llamó salvador Y con la humildad murió en la cruz Y hoy sus palabras se escuchan Como el viento Que en los templos hablan de él Igual que el cuento Que no diera por quererte Igual que el cuento Igual que el cuento Y si mi vida está vacía Cosa buena Como el viento Porque el destino lo ha querido así Igual que el cuento Que no diera por quererte Como el viento Que no diera por ser de ti Igual que el cuento Pero, pero yo soy pecador Como el viento Ay mamá buena Sálvame Dios Igual que el cuento Que dijiste que te iba Como nube que lleva el viento Pero, pero yo sigo pensando Mamá buena Que abro un alí Que al cuento Por eso vuelvo y te digo Como el viento Que mi alma Mi alma está vacía Igual que el cuento Sin dor de santo Y al cobal Que pinta sangre de bello Píntame un camino nuevo Para yo alcanzar el cielo Porque yo soy pecador Música